Ya estamos de regreso, continuamos con la información de esta mañana en Emocionate, son las once con diez y le voy a pedir que ponga mucha atención porque a quien tenemos invitado, usted ya lo conoce muy bien y nos llena de orgullo don José Luis que siempre nos enseña a cuidar el medio ambiente y el día de hoy el proyecto que trae me deja no sorprendida porque sé que usted hace cosas increíbles, me deja feliz, feliz porque a través de algo que nosotros tiramos vamos a poder estar tapando baches y baches y baches y baches. ¿Cómo está? Buenos días. No, buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Aquí vamos ahora a repetir lo del unicel, el unicel es totalmente reciclable al cien por ciento. ¿Cómo es posible que a través del unicel algo que nosotros como bien decíamos ahorita fuera del aire no le ponemos atención y lo tomamos como basura y combinado con las llantas se puede hacer esto. Platíqueme. Sí, perfectamente. Bueno, pues ahí enviamos un video donde se ve cómo se están tapando los baches. Nosotros el unicel va a ser una resina, es una resina, lo disolvemos y lo combinamos con el polvo de la llanta. Ahí vemos el hoyo, este que vamos a tapar es un hoyo, lo estamos haciendo en una forma rústica, eso ya se hace con máquinas, se hace rápido. Ahí está el unicel fundido, ya está como en pasta, no lleva solventes, no contamina porque no estamos produciendo ningún humo. Ahí vamos a combinar esta resina de unicel con el polvo de la llanta. Vamos a utilizar el 50 por ciento de cada uno de los dos, o sea, 50 por ciento de hule, de llanta y 50 por ciento de unicel. Hacemos una pasta, esta pasta pues es una, es una masa caliente que la vamos a utilizar para poder tapar un bache y darle una solución al problema de los baches. Qué importante saber que hoy en día ya se está trabajando de manera oficial con el tema de las llantas que se van a reciclar de manera oficial para nosotros poderles dar un uso necesario y oficial y aquí estamos viendo este resultado que me parece increíble porque si algo padecemos y cogemos aquí en el Estado de México, son de pavimentos y de carreteras y de hoyos que decimos otra vez salió, pero si ya lo habían tapado. Sí, lo que pasa que el asfalto que se utiliza es endeble contra la humedad, o sea, desgraciadamente. Nuestro clima. Sí, el clima, en lugares donde hace mucho frío, donde hace mucho calor, de todos modos es un problema porque le entra la humedad y se acaba. Aquí esta pasta es totalmente impermeable, es una pasta prácticamente indestructible, vamos a utilizar el unicel, las llantas y vamos a tapar en forma definitiva los hoyos mientras llegan las obras públicas y arreglan toda la carretera, pero por lo menos vamos a tapar los hoyos y el agua no le pasa nada y los coches tampoco porque es un material muy duro. Claro, y digamos es llanta con llanta, ¿no? Llanta, el 50% de llanta y 50% de unicel. Don José Luis, de verdad que estos años han sido unos años donde hemos aprendido muchísimo y donde yo creo que la conciencia que hemos creado, conciencia ambiental, donde es importante aprender a reciclar y es importantísimo saber qué se puede hacer después de con diferentes materiales. Sí, claro. Nosotros aquí con nosotros hemos aprendido que la basura no es basura que se utiliza. No, pues es materia prima, es dinero y ojalá que este que la gente tome conciencia de las autoridades para que se generen fuentes de trabajo con con ese material que se considera basura. Traemos tres ejemplos aquí de poder también utilizarlo, allá es un plato para nuestras mascotas que no se rompe, que no voltean, que no se filtra, este para ponerlo por ejemplo en las llantas cuando los vehículos se van para atrás como un tope. Se pueden hacer los topes, ahora esta pasta, aquí la tengo en muestras, pero es un material tremendamente resistente. Un coche no le no le hace nada y tapamos el bache y ya solucionamos el problema. Muy bien, muy bien, don José Luis, pues a seguirlo a sus redes sociales porque es alguien que activamente está en redes sociales con diferente información, donde nos ayuda a reciclar, a cuidar el medio ambiente y cada una de sus ideas aportan muchísimo para la sociedad. No, pues sí, y este, nomás hago mención, este programa ahorita se está haciendo a nivel nacional, se llama Bachetón, lo está coordinando, bueno, lo impuso la presidenta de la república y aquí en la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, este programa lo vamos a llevar a cabo. Muy bien. De tapar los baches a partir del reciclado del unicel y de las llantas. Muy bien, pues a tapar baches, muchísimas gracias y como siempre, de verdad, lo seguimos en sus redes, es muy importante todo lo que usted hace. Gracias. Gracias. ¿Me acompaña? Sí. Vámonos. Vámonos con el güero acalarito. Con Cris. Gracias. 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 Gracias.